Doctor Histeria Es Histeria Coletivo Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Doctor Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa colita fue porque se me estaba acabando el aire. Pero esperamos que se encuentren bien, donde sea que nos estén viendo, quédense en casa y si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros si son trabajadores esenciales. Muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo y mantener el mundo girando. Nosotros transmitimos con 50 MB de potencia desde la Ciudad de México. Yo soy Fernando Santamaría y estoy muy contento de estar aquí y a la vez muy triste porque no sabemos acá dónde estamos, no sé en sus países, cuéntenos en la caja de comentarios. Pero parece ser que estamos a nada de regresar al semáforo rojo. Entonces, tal vez, solo tal vez, este es el último programa que transmitamos de esta manera. Esperemos que no. Pero justo por lo mismo, si es el último, estoy contento porque voy a presentar esta mesa reñoña que me encanta, me fascina. Y les voy a contar a quién nos acompaña el día de hoy. Primero, a mi derecha, a su izquierda, el buen doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí, Fer. Y sí, pues traemos esta novedad de que siguen aumentando los números. Entonces, es probable que nos toque volver a grabar en edición pandémica. No nos odien. De veras que... Esperemos que no, doctor. En edición pandémica se lo come el lag. Sí, el lag. Me voy a la... Es que es horrible. Es horrible, Cuthberto. Nos pasa que estoy hablando y me quedo trabado. Y pues es feo. Excelente, doctor. Pues esperemos que no. Y justamente adelantándolo un poco a nuestra izquierda, en el... A nuestra izquierda, a su derecha, en el círculo de invocación se manifiesta Cuthberto Enríquez. Con Lucy, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ti, Cuthberto, por acompañarnos. Está chidísimo que estés con nosotros. Y cuéntanos un poco del peluchito que está bailando en tu ragazo. Ah, pues es esta pequeña de Lucy, Lucia Fernanda. Una creación de una amiga, está Alejandra Gámez, de... Cuthberto, la conoce como la autora de The Mountain With Teeth. Es fantástica. Se llama... Pueden conseguirla si siguen sus redes sociales ahí en Facebook, en YouTube. No sé si todavía tenga peluchitos, creo que todavía sí. Ojalá y sí. Es una gran creativa. Tiene cómics, tiene stickers, tiene playeras, etc. Y si siguen las... Búsquenla, busquen The Mountain With Teeth, la montaña con dientes. Dentro tiene un pequeño... Son pequeños cómics de variable. Pero tiene la serie de Lucy. Y la pequeña Lucy es la hija del demonio. De Lucifer. Pero es muy divertida. Es adorable la niña. Justo aquí está la niña acompañándonos. Y con el buen Buffy aquí abajo de mí. Perdón, es que controlo las cámaras y me sale muy mal. Entonces, vamos a abrir mejor la toma para que se vean los dos. Sí, hay que despedir ese camarógrafo, ¿eh? No funciona. O tal vez podría ayudarme a otro camarógrafo. Quizás hay que contratar. Hacemos una búsqueda de servicio social. Alguien nos escribió en la caja de comentarios que si buscábamos ayuda. Pues sí, lo dijimos en el programa de Navidad, en el especial. Y le dije, creo que es un joven llamado Carlos. Escríbenos a nuestras redes, por favor. Si están interesados, la verdad a nosotros también nos interesa. Que si quieren formar parte de esto, lo hagan. Porque la ayuda siempre es bien chida. Hay café y galletas. Y no solo eso, sino que... Y pizza. Nos gustaría que si quieren formar parte de esto, pues pudieran hacerlo. Pero bueno, una vez entrados en materia, presentados y listos para cotorrear. Porque soy mi tío y uso cotorrear, gracias. Doctor, ¿qué hay en la no caja de Pandora en este programa? En la no caja de Pandora virtual, tenemos el tema de brujería. Voy a enfocar tus manos, simplemente. Caja de Pandora virtual. Ábrete. Brujería. Excelente. Tenemos brujería y justo por eso, como siempre, nuestro experto de cabecera, Cuthberto, está aquí acompañándonos, como recordarán. Él es curador de diferentes contenidos, sobre todo de Expo Brujas. Y seguro si viven en la Ciudad de México, la han disfrutado sí o sí en algún momento. Y pues hoy lo tenemos en el Círculo de Invocación por eso. Porque la brujería, a ver, empecemos porque la idea de brujería que tenemos hoy parte mucho de un concepto New Age. De estos pastiches que se dan a mediados de los 60. Malas películas. Malas películas. Este pánico satánico que se da a través de esas malas películas. Y digo, también los juicios de Salem hicieron lo suyo con los puritanos por allá del 1600. Tun, tun, tun. Tun, tun. Qué fina referencia, solo para entendidas. Entonces, tenemos una concepción totalmente errónea de la brujería. Incluso si la concebimos como algo bueno. Que, ay, practicar brujería es bien chido. Sí, pero ¿por qué? ¿Desde dónde? Entonces, hay brujas buenas. Bueno, es que es una bruja, ¿no? Hay que ser una bruja buena. Porque, digo, si partimos de esta onda orientalizadora, que es un término que a mí me fascina que se usa desde la antropología. O sea, lo que entendemos por lo que según creamos que es, pues está bien tergiversada, ¿no, Cuperto? Pues sí, es que de entrada, el concepto de brujería que tenemos hoy día, no solo tiene que ver con la influencia del más media actual, sino precisamente, curiosamente, parta a partir de sus enemigos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo tenemos conceptos de que, y es vivo, de que la gente cree que quien practica la brujería tiene que ver con el diablo, o con pactos con el diablo, o directamente con ellos. Pero, curiosamente, de entrada, sí, es la más media. Pero ese más media también se nutre de quién creó el concepto de brujería actual. Y quienes crearon el concepto de brujería actual no fueron los brujos, no fueron los practicantes, fue la Inquisición. La Inquisición, cuando empieza a cazar brujas, se pregunta, ok, ya tenemos permiso para cazar brujas, pero, ¿qué es una bruja y cómo funciona una bruja? Y a partir de allí, ¿por qué dijeron? Es que, bueno, también hay que quitarnos de la mente la idea de la leyenda negra de la Inquisición. La leyenda negra de la Inquisición es una leyenda, es una serie de ideas que se crean a partir de lo que sean los, ¿qué se llama? La influencia estadounidense e inglesa, que crean estas ideas porque, bueno, estaban en contraposición, luchando contra lo que era el Imperio Español en pleno siglo XVI. Y obviamente tú, como Imperio Inglés, no vas a hablar cosas bonitas de él, vas a inventarle cosas. A partir de aquí se crean panfletos, se crean páginas, se crean páginas no de web, sino páginas de papel impresos. Porque han de saber, amigos centenials, que antes del internet había algo llamado papel y tinta. Que se imprimían, hacían por mayor y como cuartetas, o sea, se repartían, eran muy económicas por peniques o por medio, por cosas muy económicas. La gente con eso se enteraba, con eso es lo que tenía sus noticias. Ok. Entonces, ahí vienen muchos grabados, muchos grabados que ustedes pueden encontrar en internet cuando le pongan Inquisición o Inquisición Tortura, y vienen directamente estas colecciones inglesas. Incluso ahorita, hace poco, recientemente hay un libro en España que es precisamente la leyenda negra de la Inquisición a partir de los documentos gráficos. Y es un investigador que recurrió a archivos, sobre todo de Holanda, de Inglaterra, parte de España, sobre todo de origen protestante, donde se muestra precisamente que esto era parte de una campaña para despreciar la Inquisición. Esto no implica que estamos defendiendo la Inquisición. No, la Inquisición hizo cosas malas, punto. Pero no tan malas como las quieren vender. A ver, pero bueno, pie de página. ¿Para qué se fundó la Inquisición? O sea, ¿realmente era un organismo de la Iglesia para...? La Inquisición nace para un fenómeno que no tiene nada que ver con la brujería, con un fenómeno llamado herejía. Las herejías cátaras y albinguenses del 1100 después de Cristo. En este momento estamos en época de cruzadas, en una época de un espíritu apocalíptico. Estamos en el año 1000, donde se supone que, en teoría, por base a las lecturas que se hacen del Apocalipsis de San Juan, en ese año ya iba a haber el Anticristo, se iba a acabar en el mundo, iba a haber la Apocalipsis, ya regresaba a Cristo con sus canchanchanes y todos contra todas, Star Wars, Madden, o sea, Madden Medievo. O sea, hashtag se viene Jesús. Milenialismo se llamó. Bajo este concepto, la gente se empezó a preocuparse por sus acciones. Y bajo este concepto de preocupación por sus acciones, sobre todo en un ámbito moral y religioso, de ahí se ha aprovechado mucha gente para aprovecharlos para sus propios beneficios. Desde cuestiones como cruzadas, hasta cuestiones de limpiezas étnicas, a cuestiones de limpiezas religiosas. Los cátaros son todo un caso que la verdad cabría mucho para hablar, pero no... Otro programa, ¿no? Otro programa, los cátaros es tema. Tomen nota. Y la Inquisición es otro tema también, ¿eh? Tomen dos notas. Pero precisamente fue tan funcional la Inquisición para extinguir a los cátaros, que poco a poco le empezaron, ah, pues no salió bien el proyecto, vamos a darle más poder. Y de cazar solamente herejías, herejías cátaras, elvinguenses, empezaron a agregar elegías luciferanistas, elegías tal, tal, y empezaron tal, tal, tal nivel, que ya para cuando llegue aquí a México para el siglo XVI, ya te podían hacer procesos por bígamo, por adúltero, por, ¿qué se llama?, por decir malas palabras, por ser sodomita, o sea, gay, por ser sodomita, por ser, por tener amores tontos, amores tontos es cuando se refieren a gays o lesbianas. Por leer las cartas. Por leer las cartas, por decir, estas frases tan famosas para los sueños de, me cago en la leche, me cago en la cruz. En los zapatitos del niño Jesús. Por eso podían hacerte un juicio inquisitorial. Ah, la madre. Sí, pues era blasfemia, ¿no? Por interpretar, por leer la Biblia. Tú no podías leer la Biblia en lenguas bárbaras. Si la leías, la tenía que hacer directamente en latín. En latín. Y digo... Y con permiso de supervisión de tu... ¿Cómo se llama? ¿De tu párroco? No, es tu asesor, es tu confesor, de tu confesor, tu confesor. Se supone que antes, hace mucho tiempo, cuando la iglesia tenía poder, tú, como cristiano, como católico, tenías que tener un confesor, un cura de confianza, al cual te confesabas y con el cual te daba tu dirección religiosa. No solamente era cuestión de que te bautizaban, te confiaban, no. Durante toda tu vida, tú tenías a alguien de confianza, que él te iba a estar escuchando, y te decía, no, ahora tienes que leer tal lectura, o tienes que leer tal lectura. Y esa era como que tu vida espiritual. ¿Era como estar en un club de lectura obligatorio? Pues, más que el club de catequesis, porque tenías que seguir sus instrucciones. Por eso, precisamente, hasta el siglo X, gran parte del siglo XX, por ahí de los 60, cuando empieza a dejar la iglesia católica, todavía había gente que necesitaba... Para la vida hay estas tres cosas, un buen médico, un buen abogado, y un buen confesor. La madre. Pero, a ver, entonces, la Santa Inquisición surge como parte de un experimento que jaló, donde decías, ¿cómo controlamos la energía o la blasfemia? Pues, a través de este sistema, y se fueron agregando las energías y blasfemias que se les antojaran. Sí, incluso por eso, Cosama, era más importante que tú cristianizaras a alguien que lo mantuvieras vivo. Por eso, en situaciones, por ejemplo, del esclavismo, lo importante del esclavismo era ser, Cosama, cristianos a los negros. No salvar su alma, no darles un ticlin... Sí, claro, o sea, el cuerpo no importa, lo que importa es lo inmortal que no ves, y siempre y cuando estés bautizado, te puedo tratar como se me dé la gana. Y, a cierta forma, bueno, ya haciéndole un juicio más a profundidad, y no se tal, ya para cerrar ese tema, porque no nos vamos a prolongar. Sí, sí, sí. Uno de los grandes problemas que dio la Inquisición es que transformó la mentalidad a muchos niveles. Por ejemplo, cuestiones como el judaísmo, cuestiones como los musulmanes eran perseguidos. Y, en ese sentido, tenemos hoy día cuestiones tan famosas como la famosa... ¿Cómo se llama la teoría? No es teoría, la conjura, un judío mazónica... ¡Ay, los protocolos de los sabios de Sion! Donde el judío va a ser malo, pues, el hecho de hablar ha sido malo. Lo que viene, por ejemplo, en la película de Bora 2... ¡Ay, no le he visto! Pero, ¿has visto al mínimo los adelantos? No, no, o sea, se de que va, se de que va. De que están haciendo una parodia de los toros de Pamplona, nada más que en su pueblo, en lugar de liberar toros, liberan a alguien vestido de judío, y no se llama... Y tienes que escaparse de él, no sé qué tanto... Lo peor es que ayer teníamos una conversación sobre eso. Sacha Baron Cohen, ok. Es bueno, o sea, como comediante. Lo divertido es que es judío. ¡Claro, es asentísimo! Y es judío conservador, o sea, entonces sus comentarios son muy divertidos, porque es la visión que ellos tienen, o sea, de que son perseguidos. Pero a ver, este... Uf, ok, pues, entonces, Santa Inquisición persigue a la brujería. Esto es una práctica que nace en Europa, vamos a dejarlo de ese modo. ¿La persecución? Sí, o sea, la Inquisición como tal. El órgano de la Iglesia Católica, que en ese entonces tenía suficiente poder para perseguir y meter a alguien a la cárcel o torturarlo hasta la muerte, podía hacerte, ¿no? O sea, entonces, nace esta paranoia de la herejía y junto con ella, la brujería, ¿no? Porque, ok, ¿cuál sería la diferencia? ¿Herejía simplemente crees otra religión o estás creyendo un error en la fe, ¿no? Y aunque te digas cristiano, no lo eres. Desde el punto, bueno, es que hay dos cuestiones. Uno, herejía como tal viene del griego hyresis, que significa elección, que en teoría es todo aquel que tiene una decisión y se aparta de algo como tal. Como tal, no tiene que ser algo negativo, pero aquí es donde nuevamente empiezan los legolejos. Y de acuerdo a la congregación de la doctrina de la fe y el código apostólico de funciones católicas, se vuelve el nombre, el código canónico, herejía es toda aquella acción o pensamiento que rompe o se desvía de un dogma previamente establecido y aceptado por la iglesia católica. Entonces, si hay un dogma del concilio vaticano X, donde diga usar pantalones bombachos es una herejía, por usar pantalones bombachos ya eres un hereje. No, es que en serio, a ese nivel llegaban. Te has puesto a leer esto con cuidado, es pecado ir al baño. Pues casi, casi. Pero a ver, entonces dentro de esa misma definición, eso es ser un hereje. Pero, ¿qué significa ser brujo? Ah, es que aquí viene de manera interesante. Como funcionó también la Inquisición, poco a poco les dieron cabezas mayores atribuciones, para que finalmente de 1500, ya a finales de 1500, con diversas bulas y diversos momentos, se agregó a la brujería como herejía. Y el momento en el que tú, antes, antes hubo casas de brujas, hubo casos pero no tan pronunciados ni tan oficiales. Eran como que casos más aislados, sobre todo más puntuales, de algún brujo que se pasó de lanza con alguien, de algún rey que era excesivamente católico, pero no era algo... Tú podías ser como brujo y no te pasaba nada. Digo, obviamente todos sabemos que en la Edad Media, varios poderosos tenían a su servicio, tanto astrólogos, astrónomos, brujos de cabecera, los Medici, que practicaban ellos mismos la brujería, etc. Los Borgia. Que existe esta anécdota interesante de Lorenzo de Medici a su muerte, ¿no? El anillo. Un anillo. Tenía un anillo donde se decía que había atrapado un espíritu. Bueno, quién sabe si él o alguien. Un anillo con espíritus. Y en el momento en el que muere, cayó un rayo sobre su casa. Y decían, el espíritu se liberó. Hablaremos de eso en algún otro programa, estoy seguro. Pero entonces, era algo reservado a los poderosos, ¿no? No, era público. O sea, a fin de cuentas, el ejercicio de brujería, en sus diversas vertientes, pues era incluso algo más accesible que un servicio médico. Pero como esta protección un tanto de hacerlo... Pues no público, pero sin cierto temor a la represión. No, o sea, antes de mil, finales de mil quinientos, el ejercer la brujería o el práctico, el consumir brujería, no era penado. Ok, ya. Al momento de declararlo como herejía, ya era penado. Y ya es donde empezaron las bronquitas. De acuerdo. Porque precisamente, o que eran los inquisidores. Porque también hay otro punto que resulta, es que la mayoría de los inquisidores no eran de esa gente así como que oscura, regodeándose, totalmente... O sea, como Frollo, ¿no? Como Frollo, ignorante, fanática. No. De hecho, muchos de ellos tenían estudios en doctorados, en teología, en diversas ramas, en medicina y demás. Porque ellos decían, con esto podemos diferenciar entre qué momento ya es fe y en qué momento ya es cosa más. Y cuando le dicen, ¿saben qué? A partir de aquí ya van a ser brujas. Le dijeron, ok, pero ¿qué es una bruja? ¿Cómo se comportó una bruja? Defínemela. Y como la brujería ha tenido diversas manifestaciones simplemente en Europa, no es lo mismo la brujería celta, la brujería nórdica, la brujería de la streguería de Italia. En la misma Italia hay muchos tipos de brujerías. Pues decían, no sabemos. Entonces, es donde empiezan a crear, bueno, ¿qué es lo que pensamos que podría ser brujería? Ah, pues mira, obviamente, si hacen algo, si están transformando la realidad, es algo que no lo autoriza Dios, porque solamente Dios es a través de nosotros. Entonces, quien lo hace es el demonio. Entonces, tienen que tener tratos con el diablo. Tienen que tener pactos con el diablo o algún trato. Y es donde empieza esta imaginería que vemos en cuestiones como los aquelarres, los sábats, el ósculo oscuro, todo esto que vimos en Sabrina la bruja, adolescente de reversión millennial, nace allí en ese momento. Y esto se vio en el momento en el que lo enfrentaron ya con la realidad, se dieron con muchos problemas. Por ejemplo, hay dos casos muy famosos, que ahorita están en Closa, ahorita lo están retomando, el caso de Sugarramud y el caso de los Benandanti. Caso de Sugarramud, y estamos hablando de España, en la parte noreste de España, en la región del País Vasco. El País Vasco es un país que sigue siendo actualmente muy místico, de hecho siguen practicando las meigas allí, pero ¿qué se llama? Las que, con suerte. Es como ellos nos llaman a las brujas. Ah, ok. Técnicamente son paganos, o sea, se quedaron un poquito en lo tradicional y la religión, digamos, no llegó tan duro. Bueno, es que el Estado Vasco, como muchos otros estados y conflictos en los países interiores, pues tiene mucho de resistance, ¿no? Sí, era una resistencia cultural, si lo queréis ver así. Qué interesante. Entonces, Sugarramud. Sugarramud. Entonces, ¿qué se llama? Estamos ya casi en el 1700. Se desata una histeria colectiva en torno a... Entonces, ¿qué se llama? Se desata una histeria comunal donde, ¿qué se llama? Empiezan a haber cacerías del rujo, se empiezan a haber acusaciones a causa de la llegada de la Inquisición. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la Inquisición es que te podía retener tus bienes y si salías culpable lo remataba y por eso se le convenía a mucha gente. Claro, que pasó mucho en Estados Unidos durante los juicios de Salem que mucho motivó eso, ¿no? ¡Es bruja! También hay grandes diferencias en el comportamiento entre la cacería de brujas protestante y la cacería de brujas católica. Ok. La cacería de brujas protestante fue mucho más salvaje. Fue mucho más cruenta. La una de la quema de brujas fue de ellos, ¿no? Bueno, la Inquisición también. Pero no era tan común o no lo sé. No, en Salem no las quemaron. No, las ahorcaron. Las ahorcaron. Ah, perdón, entonces lo tengo totalmente a través. Si no, todo lo tenemos. Es que es un desmadre. De Salem es gente que empira. La bruja. Un ejemplo, además. La película de la bruja. Esta idea de la bruja. Ah, claro, de Robert Edgers. Pero curiosamente, en las zonas protestantes se les daban otros tratos, no se les quemaban, se les ahorcaban o se les daba a otros tipos. Sin embargo, curiosamente, quienes quemaban todos eran la Inquisición católica. Entonces, digo, hay una imaginería que se ha reformulado a lo largo del tiempo por diversos factores que hoy día tenemos estas ideas de las brujas quemadas. Si me viene a la mente, por ejemplo, American Horror History en la temporada de Coven, ¿cómo se hacían justicia a las mismas brujas? Quemándolas entre ellas. Ah, qué coincidencia. No, yo estoy pensando, por ejemplo, en Juana de Arco, que fue acusada de brujería y la quemó la Inquisición. Bueno, o sea, y vaya, luego la volvieron santa por alguna razón incómoda. Ah, pues, es que eso era lo interesante. O sea, hasta ahorita había encontrado como un neja, ¿no? El asunto con la brujería o con la práctica pagana no aceptada y que persigue la congregación de la doctrina de la fe es todo aquello que dices que puedes hacer y según nosotros solo debería poder hacer Dios, ¿no? O sea, tratas de emular a este Dios. Pero es que luego estamos hablando de conocimiento herbal, conocimiento de la naturaleza. Pero la justificación es esa. Ah, estás curando y sanando milagrosamente, ciencia. No, la curación y sanación milagrosa está reservada a Dios y a nosotros y al agua bendita. Exacto, exacto. Y ese es el error. Digo, cuando se agarra muy, digo, llega la Inquisición, se hace el edicto de fe que les damos un periodo de prueba donde si ustedes se acuerdan a nosotros se les perdonen y se dan peras menores. En el momento en que termine vamos contra ustedes muchachones. Sabemos quiénes son, guiño, guiño. Él no sabe dónde vives. Pero esto se da mucho precisamente para malas prácticas, para que mucha gente quisiera adueñarse de otras propiedades o de otras actividades que se llama para beneficio propio. Entonces, en este momento se daba, acude mucha gente para denunciar a su vecino que tal vez tenga prácticas paganas, puede ser que, sabemos, lo mismo que pasó en Sugar Ramuiz, lo mismo que pasa aquí en México. Puedo ser católico, puedo tener toda la ritualidad católica, pero en el momento en que yo tengo una necesidad voy al mercado Sonora y alguien me va a comprar una hierba o buscar un remedio. Decía mi abuela en paz descanse, mi abuela materna, comen santos, cagan diablos. Exactamente. Lo mismo pasó y pasa en muchos momentos. Eso de que somos católicos cristianos es como dice el padrino. Europa ha estado inmersa en el cristianismo por más de dos mil años, pero es como esta piedra y la rompe. Está igual, el cristianismo no ha penetrado para nada, solamente es por fuera. Llegan los inquisores a su garra mudi, se da esos procesos inquisitoriales, acuden a las denuncias para acusar a los vecinos y tal vez aprovecharse de esto y se desata una total histeria casi fea. ¿Te das cuenta cómo no quiere que bailemos? Está bien, no hay pedo, no me agüito. Empiezan las cacerías y todo, llegando a tal nivel de tantos acusados, de tantos procesados que la inquisición desde, bueno, los inquisidores de allí que llegaron estaban felices porque vamos a purificar tantos a tierra y tantos grupos y demás. Nuestro bono desempeño de este mes va a ser genial. Ya no salí en la foto, ya se ven con su el empleado del mes, el inquisidor del mes, el inquisidor del mes. Bueno. Que llamó inmediatamente la atención de las oficinas centrales y les dijo, ¿qué carajos? Porque les llegaban legacos y legacos y legacos y legacos que, ¿qué carajos está pasando aquí? Y entonces mandan a cargar a los inquisidores y mandan ahora gente con estudios, incluso gente que daba clases en la Universidad de Salamanca o en Sevilla para que revisara esos casos. Revisando esos casos se redujo de 200 de personas a solamente unas decenas y a estos, de estos solamente se quemaron muy pocos los que ya habían quemado antes de que llegaran los nuevos inquisidores. Esto causó todo un revuelo y se formó toda una identidad en su garramudi donde si vas hoy día te pueden llevar a las cuevas donde se hacían los pactos satánicos en su escandalidad eran rituales de fertilidad, rituales paganos que buscaban ahí a acercarse a la madre. Un poco como en Catemaco, ¿no? Entonces, hay una reformulación. Eso es un caso muy, muy famoso que curiosamente hoy trae que sigue siendo en lugar de ser algo como penoso es algo de orgullo. La gente del hogar ya lo toma como sí, aquí somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. De ahí viene todo eso. Claro. Entonces, precisamente, eso es un caso muy, muy, muy curioso. Otro caso muy curioso con el cual se enfrentan los inquisidores y que es el primero que les dio problemas es el de los venandantes. ¿Qué son los venandantes? Los venandantes son gente que por nacer con camisa, o sea, con esta, con la, no sé, líquido miótico, es el... La bolsa, la placenta, la placenta, sí, ¿no? Decían que tenían poderes mágicos, pero ellos decían que esos poderes mágicos no eran malos, que eran dados directamente por Dios para defenderse de los estreguey. ¿Quién eran los estreguey? Eran brujos como tal. Ellos decían que por tener esas capacidades, ellos tienen capacidades tanto para curar como capacidades mágicas, llamamos literalmente tipo Harry Potter. en Noche de San Juan o Noche de San Andrés o Noche de San Andrés o Noche muy específicas, se supone que ellos salían de su cuerpo físico y tomaban varitas de la... varas del camino, varas de avellano o las demás y llegaban a... invocaban a animales y llegaban machos cabrillos o lobos o puercos o cosas más demás y se subían en ellos y se iban a... iban a... volando hacia... ¿cómo se llama? hacia las puertas del infierno. ¿qué son las puertas del infierno? Son... cosa más... o... cosa más... son cuevas muy determinadas, muy específicas que ellos viven determinados donde se suponía que esos días por ser como que mágicos como que la... 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 estaba demasiado el... el velo que divide lo sobrenatural con lo natural estaba tan... que los... los demonios podían salir por allí y si salían y los detenía causaban estragos. Entonces, esos brujos entraban en lucha contra los... brujos contra los Treguey y contra los demonios. Pero todo en viaja astral, o sea, anótese, todo ocurría... curiosamente... en la imaginación. También pasaba otro fenómeno que quienes ayudaban a los Treguey eran los hombres lobo. Había... se pone que hombres lobo que aparte... Esto solo se pone mejor, doctor. ...habían nacido otros signos que en esos días se transformaban en lobos o en hombres lobo y juntos... ahora sí, como que Harry Potter con su hombre lobo iban y luchaban contra los demonios para evitar que salían. Si ellos triunfaban ese año iba a ser un año bueno de cosechas, los niños no iban a ser bien, no iban a haber enfermedades, no iban a haber problemas de pestas con los animales, etcétera. Pero si ya van a ser derrotados... Mal año. ¡20-20, amigos! ¡Ah! ¡Chispa! Los Benadanti no ganaron este año. Digo, digo, digo... Y de hecho este es un caso que también se desarrolla no solamente en la región de Friuli, en Italia, en el norte. Mirce Leada detectó varios momentos históricos y en otras regiones como por ejemplo en Holanda. En Rumanía donde había gente que también hacía lo mismo bajo otros nombres. La tropa de Diana, etcétera. Entonces eso es muy llamativo. Pero ¿qué pasa? Los inquisidores llegan y digan ¡Ok! Necesitamos que se autodenuncien o denuncien a quien acusaba de brujería. Y después ya no respondemos. Y ya que empezaron a decirle si me decían ¡Oigan! ¿Pero usted qué hace? No, pues es que yo en el 24 de junio... Yo soy hombre lobo. Soy hombre lobo. Pero ese es un... No sé qué tanto. Usted hizo pacto. No, yo nací así. Dios me protege porque quiere que los proteja. ¿Cómo que no? Da la casualidad. Hay un juicio genial en Holanda también de esa misma idea que es un hombre lobo confeso. O sea, está genial toda la declaración porque es ante la Inquisición. Y él dice que se volvió hombre lobo porque un hombre lobo le invitó a una cerveza. ¡Ah, qué chido! O sea... ¿Qué chido que te invite a una cerveza a un hombre lobo? Y él lo está declarando. ¿Y tú cómo te volviste hombre lobo? Acepté un trago de un hombre lobo. ¡Chingón! Y a partir de ahí ya me volví hombre lobo y salgo en las noches de San Juana a luchar con el diablo. ¡Chingón! Si un hombre lobo está oyendo esto, güey, invítame una chela. O sea, pero está genial porque no de mordida o sea, una chela. Una chela. Es que lo hace menos traumático, ¿sabes? Esa también la historia de los hombres lobo es muy curiosa. Por ejemplo, para ser hombre lobo hoy día pensamos en simplemente la mordida. Claro. Porque a fin de cuentas tampoco pegó la idea de White Bull no es que naces así como hijo de Gaia. A fin de cuentas hoy la mordida y el disparo de la bala de plata. Pero sin embargo en la historia del hombre lobo hay muy diversa. Por ejemplo, te podías transformar el hombre lobo usando un cinturón de piel de lobo o haciendo tratos con el señor del monte. Que tiene más sentido desde el punto de vista mágico. Sí, pero ella es una onda del desdoblamiento del alma animal. Aquí lo que podemos llamar el... ¡Nahual! El Nahual, o sea... Perdón, se me fue. Se te fue hasta el piso. Pero sí, o sea, son variantes. Pero bueno, llega la Inquisición y se da su día de campo con los Benadanti y con los pobres hombres lobo que en teoría no hacían nada malo. Era gente que en las fiestas, en los hostisios de los equinoxios, yo no sé qué se bebían, probablemente se echaban algo y se iban a pelear con el diablo en su fantasía erótica de Mortal Kombat. Medio al Overserker, ¿no? Un conjunto de plantas y te pones en modo bestia. Casi te imaginabas así el soundtrack de Mastodon o de uno de esos, ¿no? Así de... No, 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 no. De Tenacious D and the Peak of Destiny. Ah, bueno, también. Y bajando hacia el infierno y agarrando a golpes. Te digo, fantasía de Mortal Kombat y lo ridículo está que probablemente cubrían una función ritual en el contexto cultural de la comunidad. O sea, digo, aquí ya estamos hablando desde el filtro antropológico moderno, ¿no? Pero existían por algo. O sea, esta gente tenía su motivo de ser y la comunidad los permitía. Los abrigaba. Porque ayudaban. O sea, era parte de un ritual de fertilidad muy complejo que quizás no entendemos. Pero bueno, llega la Inquisición y dice, vaya, vaya. Que entonces te vuelves, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Y entonces peleas con quién? ¿Y por qué no llamas a Dios y que él arregle el problema? Y yo digo, pues nunca se me ocurrió. ¿A poco será una opción? ¿A poco se podía llamar a Dios? Entonces, bueno, la Inquisición tuvo su día de campo con ellos. Supongo que quemó a varios y ha de haber torturado a más de diez. Sí. Ah, qué triste. Puedes incluso checar la obra de este... O sea, ahí se fue el número de este... ¿Mircelia? No. No, es Carlo Gisbo. Todavía sigue, afortunadamente, Carlo Gisbo. El queso y los gusanos y todos esos. Tiene un libro precisamente se llama Los Benandanti y Benandanti es todo ese caso. Tiene otro que se llama Historia Nocturna pero no está tan bueno. Carlo Gisbo le empezó a agarrar este amor a esto de la Inquisición y de las casas de brujas tratando de demostrar que era verdad la historia de Aradia. ¿Quién es Aradia? Es algo muy, muy wicker pero ya lo contaremos más adelante. Ok. ¿Más de una vez? No, no. No, tú dale, tú dale. Inquisición. Y ahí vamos. Vamos, vamos. ¿Quién es Aradia? Miren, hoy día se están viniendo muchas ideas acerca de la brujería. Una de ellas es que la brujería es femenina es feminista y es totalmente wicca. Muchos dicen que la wicca es la brujería como tal. Yo pondría varias como comillas ahí entre esto. Así, notita de que de pájime. Si hacemos una investigación histórica quienes empiezan a decir que la brujería es cuestión solamente de mujeres es la Inquisición. Entonces, si aceptamos que la brujería es feminista estamos dando más bien misóginos. A Jacob Sprenger y Kramer los autores de maleos maleficaron o otros similares. Ahora, ¿por qué funcionó todo esto como feminista? Todo esto se dio a partir de la década de los 60's cuando ya nace la wicca. O sea, la wicca nace en 1940-50 por un personaje muy muy concreto. Esa idea que les vendan de que no, que la wicca es antiquísima, que es la verdadera. No, es totalmente falsa. Sabemos la verdadera historia. La verdadera historia es creada por un personaje llamado Gerald B. Garnier que es alumno directo no tan favorito pero es alumno directo de Alistair la bestia Crowley. Senpai Noticemy. Y de nuevo caemos con Mr. Crowley como responsable de haber hecho otro despedorre. Mr. Crowley. Y de nuevo este noto de pie de página y disculpen que robo un poco el micrófono pero es que Crowley es todo un caso. Influyó a demasiada gente. Ese es el tema. Causó demasiada influencia y mucha gente realmente no era seguidora directa de Crowley pero Garner conoció a Crowley y Crowley andaba medio triste en aquellos entonces porque pues no existía la OTO en Inglaterra se la había extinguido y entonces vio a Garner y dijo me gusta para que continúe la OTO en este país entonces le pasó los rituales de la OTO un poco como siendo su discípulo si casi le quiso vender la franquicia pero el punto está de que le da los rituales de la misa gnóstica y de diferentes cosas y mira que bonito que aburrimiento y si alguien hace otra secta y Garner dice oye que interesante entonces se pone en el altar la sacerdotisa y canaliza a la diosa y así y ya entonces Garner se inventa todo un chisme de que lo educaron unas brujas en una región perdida de Gales o de un lugar así creo que es Noampton doctor una güey que va a escuchar esto y se le va a zafar un tornillo pues sorry pero es que viene de Crowley es importante entender de dónde viene lo que creemos leer los rituales de Crowley leer los rituales de cómo se dice de Cosberto del bajar a la luna drawing down the moon es la misa gnóstica y de nuevo yo no voy a decir que Crowley inventó el hilo negro pero al menos el hilo del wicca si sigue hasta Crowley la OTO aquí lo oyeron primero ahora sí aparte si no los quieren crear nosotros busquen imágenes de Gerald B. Garnier haciendo rituales y fíjense en dónde está en dónde está parado y qué herramientas se está utilizando incluso cuando se montó la exposición tuve una bronquita porque hubo gente wicca que puede decirme que no que esto y que lo otro que bueno ve las fotos o sea ahí está lo demás es un fotomontaje también es una cuestión muy interesante también de herramientas que llegaron a utilizar wiccas y hoy día ya no son utilizadas por ejemplo la espada la espada es muy importante en la magia ceremonial y en la mezanóstica hay fotos tanto de Garnier como de este de la autora de la wicca alejandrina ¿cómo se llama? ¿colín? no la wicca alejandrina son los famosos una mujer muy guapa güera que incluso siempre tenía su corona de luna y su esposo Alexander no lo recuerdo bueno ellos y sobre todo son los que empezaron a meter con el desnudo sobre todo hacer rituales con desnudos y sexo en la OTU también se practica eso pero hay incisiones con desnudos así de hay hay videos en youtube de incisiones con fuego y desnudos que iban corriendo por el bosque ah bueno eso ya es onda de ellos pero ya es onda de ellos y trips en ácidos bueno estas personas se ven fotos de como están operando en círculos mágicos círculos mágicos de magia ceremonial están utilizando la espada están utilizando el cáliz están utilizando herramientas que hoy día ya no las están utilizando hoy día son más favoritos utilizar el caldero utilizarle la daga la daga el atame bueno ellos lo llaman atame daga el que se llama la varita de harry potter incluso hasta es muy curioso por ejemplo una de las cosas que me criticaron es que yo mostré varitas originales que las varitas originales no son tan no son tan dibujadas generalmente no más eran arrancadas varas de madera les daban algún grabado con nombres y demás y poquito y hoy día las tenemos que les dan forma que les ponen un unicornio el dragón el dragón volando y demás y entonces se ve una transformación ahí se ve un cambio de cómo la gente remodifica estos rituales para su propio interés no es tema lo que yo les digo no implica que ya cambien sus rituales no yo lo que les voy a decir es lo que históricamente ha estado antropológicamente como se da es un reconstruccionismo histórico dejémoslo así y se da en todos lados y también por sus intereses o sea la wicca ha tenido grandes cambios no es lo mismo la wicca original de Garnier a la evolución que se da hoy día tenemos wicca céltica wicca feri wicca feminista wicca feng shui wicca masonica de todo tipo de y esto a mí como antropólogo lo que más se ve es la necesidad que tiene la gente de apropiar algo como propio de sentirlo como propio a tal nivel que formas parte de su conformación así es y en este aspecto bueno ya evolucionando con la historia de la wicca bueno lo que iba en este punto cuando cambia todo esto en la década de los 60 evoluciona tan rápido la wicca que mucha gente muchas sobre todo en un momento dado rompen con Garnier porque Garnier era machista y que fuera a su manera a su manera y dependiendo de todo esto si recordamos la wicca son dos dioses dios y diosa son los dioses principales todo lo que le quieras meter pero Garnier era muy machista clásico hombre del primer siglo XIX y principios del XX hombre blanco acomodado esto rompió con varias de sus ayudantes de sus compañeras de sus socias como Doren Valente y demás que ellas formaron sus propias corrientes de la wicca y a partir de esas corrientes se ponieron más corrientes más en ese momento en la década de los 60 una iniciada en wicca se dio cuenta de que este era el momento histórico para poder crear una religión netamente feminista esta persona es Susana Budapest Susana Budapest precisamente con esos momentos históricos de los 60-70 de esta guerra racial de los Panteras Negra de este momento del feminismo tercera o cuarta ola no recuerdo que ola era se crea su propio Coven el Coven tiene un nombre era una sufragista estadounidense Martin Luther King Susan B. Anthony es una mujer Susan B. Anthony el Coven Susan B. Anthony donde él les vende la idea a las feministas de que la wicca es la primera religión tanto pagana como feminista y de ahí se agarra de figuras como por ejemplo la velus de Wilderdub esas venus prehistóricas demostrando que la verdadera religión humana es feminista porque las primeras figuras son mujeres a ver de ahí se puede sacar mucha telita pero primera cosa importante me parece interesante una respuesta religiosa porque vaya si algo tiene las religiones es normalmente una onda machista muy pesada entonces que el movimiento contracultural del feminismo genere una religión como diciendo que chingue su madre los sacerdotes que chingue su madre dios yo me voy con la diosa que me parece muy sano o sea dices pues sí rompe con todo o sea es como el hereje que dice ya no quiero saber nada de religión vale y cíclicamente es interesante porque alguna vez he hecho el comentario tomé alguna vez un seminario un diplomado de historia del arte y le preguntaba a algún antropólogo eso era como en qué momento hicimos este switch de la madre al padre y él planteaba pues es que cuando dejamos de ser estas tribus nómadas agrícolas o incluso asentamientos de pequeños pueblos agrícolas y nos hicimos ciudades desde los grupos de poder fue como oye si ya somos tan grandes y tenemos instituciones tan complejas debería de ser un hombre el que gobierne incluso desde lo religioso y pasa de lo engendrador a lo creador que eso está en otro programa pero vaya todo eso ahora es una vuelta de tuerca todo eso ya estaba un poco considerado a principios del siglo XX de nuevo no es por citar a Crowley Crowley abreva obviamente de teorías culturales que ya existían de hecho creo que Blavatsky lo menciona también en su definición de las eras pero Crowley por ejemplo habla de eonis él habla de eras y él dice que la primera era fue la de Isis hablando de estas divinidades egipcias pero es la misma idea es una era primitiva en la que se veneraba al femenino como la Venus de Willardoff y todas esas imágenes de la fertilidad y del misterio femenino y luego él hablaba de león de Osiris el dios muerto y resucitado esta onda del sufrimiento como un medio de redención que es este modo de controlarte a través de lo religioso y él hablaba bueno de este eón de Horus que es el momento en el que se rompe pero efectivamente se sale de control todo esto en muchos sentidos porque ya hay incluso otras personas que dicen que ya hubo un nuevo eón que ahora es el eón de Matt de nuevo todo el mundo quiere abrir su propia franquicia ese es el punto ven el negocio y oye esto se ve divertido quiero abrir mi franquicia dicen aquí en México ven burro y se les antoja viaja y entonces pero es interesante porque digo el wiki es interesante o sea la idea de una religión conectada con principios más primitivos paganos más con la tierra más con los ciclos se sienten más originarios más con los ciclos naturales no me parece malo nada más que quizás lo malo es decir es que esto es tan antiguo como el hombre sí pero lo que tú estás haciendo es reconstrucción es muy histórico Manu no te ofendas sí o sea aparte del hecho de que tú orientalizadoramente como lo entiendes y con los estudios que puedas tener pues estás haciendo algo nuevo a partir de una idea antiquísima ajá pero así como que digas soy heredero no no realmente realmente puedes reconectarte con la corriente probablemente y que pasa mucho creo que hace un par de años o tal vez no o el año pasado había mucho esta tendencia o esta noticia global de en los países nórdicos llámese Suecia Noruega Noruega Islandia Islandia ha habido un resurgimiento del culto a los dioses antiguos y también parte de lo que estamos hablando ahorita y este resurgimiento y interés en la Huica y en las diosas y dioses antiguos pues parte de una idea de reconexión con el origen y que también que las religiones modernas no están satisfaciendo a los usuarios contemporáneos pero a ver esta es una pregunta sabrosa a ver Cudberto dime en tu opinión ella dijiste chín yo me metí en problemas ¿tú crees que la noción de lo que es la brujería moderna los que practican la brujería como religión si se basa más en lo que el cristianismo nos dejó como suposiciones o realmente están tratando de quitar ese filtro porque el problema está que nos dejaron los cristianos vamos a hablar como si no fuéramos de ahí toda una serie de prejuicios y de ideas de lo que debería ser la brujería ¿no? y esta gente es un poco como el satanismo que al final nace como la antítesis de la religión católica pero en realidad solo están imitando el culto al revés y pues se vuelve una sombra ¿no? ¿qué tanto la brujería ahorita logra desconectarse de la religión cristiana o solo es una especie de pues imitación a partir de lo que nos dejan los recuentos los cristianos? pues es que de entrada eso es imposible de bien si lo que ustedes buscan es una religión o un fenómeno religioso lentamente puro que sea puro desde el momento de la creación del ser humano o de la evolución del ser humano hasta hoy día no existe ni la reloj aifa ni el palo que dice todos ¿por qué? porque ningún ser humano y ningún fenómeno religioso ninguna sociedad es una isla todos tenemos interacción esa idea que se vendió en la primaria de que existían comunidades aisladas y que es totalmente falso siempre ha habido una interconexión y siempre ha habido y con esa interconexión hay un diálogo al todo tipo comercial económico lingüístico literario y finalmente religioso entonces no existe como tal una religión pura de solamente sea netamente celta o netamente germana o netamente y más hoy día hoy día con este mundo tan globalizado tan interconectado tan inmediato y demás siempre va a haber una interrelación y siempre va a haber una interconexión no hay un concepto de pureza no caso concreto la santa muerte y la cosa se llama no es Jesús más verde se llama San Judas Tadeo Jesús más verde chale si analizamos la historia y el contexto de cada uno lo que vemos aquí es una fusión entre elementos netamente católicos con elementos netamente paganos claro y lo mismo pasa en todas las religiones en el caso de la wicca a partir del eco de los 60 triunfa mucho este interés yo creo hasta cierto punto justificado de esta religión femenina es muy atractivo pero si tomamos en cuenta que el origen y la premisa original de la wicca es una dualidad dios-diosa aquí ya hay un rompimiento y este rompimiento se ve reflejado finalmente en la década de los 90 principios de los 2000 con la influencia de la más media en cosa se llama en productos como jóvenes brujas si ustedes recuerdan la película de jóvenes brujas se habla de la diosa la que les vende las cosas de brujería habla de la diosa la diosa la diosa películas como Charmen la diosa la diosa la diosa en ese momento sin embargo y cosa que también tiene muy enojados a varios practicantes de wiccas amigos míos porque en realidad la wicca es más una dualidad más que una feminidad pues como en muchas disciplinas incluso órdenes esotéricas y secretas ya sea desde lo femenino desde lo masculino alguien trata y alguien me refiero como a los líderes trata de apropiarse de la doctrina del dogma de la corriente y decir es que puros hombres es que puras mujeres y si algo queremos entender del pensamiento mágico lo hemos tocado en otros programas es que esta concepción incluso si quieren irse a lo más antiguo es justo eso que estás diciendo la dualidad estas dos naturalezas masculino femenino positivo negativo que tienen que entrar en comunión y ahora solamente estamos hablando de un fenómeno que es la wicca hay que tomar en cuenta que también hay otra mentira que se está vendiendo mucho no por todos pero si por ciertas personas de que la wicca es la brujería original y la wicca es la brujería cuando en realidad antropológica históricamente el fenómeno de la bruja de la brujería se caracteriza como algo muy heterogéneo algo que practique un brujo en la ciudad de México no va a ser lo mismo que practique en Irapuato o demás ¿por qué? porque la brujería al pasar todo este momento de casería histórica que pasaba a lo subterrano y ya desde el siglo XVI hasta medio del siglo XX pues se tuvo que esconder entonces la práctica y la enseñanza no era pública entonces se dividió en muchas perspectivas otro ejemplo que podemos comparar el caso de Pachita no sé si conozcan el caso de Pachita recuerdenme el caso de Pachita ¿por qué me suena? suena a curandera muy famosa ay güey tú me has hablado de ella y Jodorowsky la menciona por eso quizás se volvió se volvió a conectar el nombre pero la investigó gente muy interesante como este señor Ginsberg ¿qué leo Ginsberg? no no fue Jacobo Jacobo Ginsberg Grimber Grimber gracias pero vaya esa señora era todo un caso ella sanaba gente lo que llamaríamos si quieres así acotar el fenómeno en lo que se llamaba cirugía psíquica ella sanaba y si hay casos de sanaciones fuertes o sea ella ¿a quién canalizaba? canalizaba a un emperador azteca a Cuauhtémoc entonces técnicamente ella hacía un efecto de mediunidad y Cuauhtémoc a través de ella sanaba a las personas o sea eso está tan mal en tantos niveles o sea no por juicio moral sino ¿qué hacía? es una especie podemos decir era un fenómeno únicamente mediunidad y psíquico pero alrededor de ella se generó toda una devoción increíble o sea dicen que había filas y filas y filas para irla a ver fue muy impresionante o sea y vaya y como característica que tiene es que nunca se definió como wicca se definió como bruja y yo dudo que ella haya conocido a la wicca tampoco nunca ¿dónde pasó esto Pachita de México? no cuando hablamos incluso hasta finales de los 70 y si hablamos de brujería por ejemplo aquí muy focalizado en México creo que está mucho más conectado con la tradición prehispánica de Herbolaria y es que ¿saben? la historia de Pachita es muy curiosa porque ella no sabe nada de brujería nada de nada solo operaba así ¿no? en un momento dado bueno es una mujer pobre fue siempre la mayor parte de su vida fue pobre nace en Parral Chihuahua en la principia de década a finales del siglo XIX vamos a hacer un programa de ella pasa por una patoventura muy larga que no la había dicho porque no nos conoce el tiempo no ya vamos a hacer un programa de ella hay que hablar de eso hasta que finalmente de Parral Chihuahua va a dar por ciertas cuestiones a las Islas Marías de las Islas Marías para la Ciudad de México en la Ciudad de México a Irapuato de Irapuato de regreso a la Ciudad de México y por ahí de la década de los 60's empieza dormida empieza a canalizar al hermano Cautemo y es algo que otra familia dice así o sea nadie le enseñó nadie le inició nadie nada simplemente en un momento dado empezó a hablar dormida y cae el hermano Cautemo que el hermano Cautemo bajo estas premisas empieza a curar gente ¿cómo la curaba? imposición de manos o les daba bueno básicamente era ella operaba en una zona muy pobre hoy día ella la consumió en la Ciudad de México ahí en el norte de la Ciudad de México por donde es el metro la raza llamado el Arenal exactamente junto a ¿cómo se llama? la colonia Progar ahí entre Progar y el circuito interior ahí está el Arenal ok en su momento era una zona de tierra de drenajes de totalmente pobre casi ciudad perdida ciudad perdida y ahí la gente y lo que empezó es que empezó a curar gente lo que hacía es que empezó a cierta hora bueno primero era inconsciente y luego de forma ya consciente le decía al menos Cautemo tales días yo me voy a canalizar me vamos a canalizar me vamos a curar gente y esos días ella se apartaba en un cuarto oscuro se sentaba y decía un padre un rosario exactamente terminando un rosario un rosario católico terminaba y se canalizaba el Arenal Cautemo y ella no sé si conozcan ese fenómeno de las canalizaciones es un cuerpo humano que pierde la conciencia consciente y alguien se pone un espíritu o un subconsciente se mete en tu cuerpo y empieza a actuar como si fuera como si fuera suyo en ese momento la gente empezaba a entrar de uno por uno y a veces les preguntaba generalmente no y les decía por ejemplo tú estás enfermo de tal cosa para eso y dependiendo del tipo de enfermedad les podía dar alguna receta botánica que ella en teoría desconocía de botánica algún masaje como tal o ya en casos muy concretos una operación psíquica ella no cobraba era lo que tú quisieras dar salvo en cuestiones de operaciones psíquicas cuando era una operación psíquica tenías que llevar un paquete de algodón un litro de alcohol vendas y una ¿cómo se llama? donde duermes ¿cómo se llama? no son coches son frazada frazada cobertor no antes del cobertor sábanas una sábana limpia esas para y te asignaba para otro día para digamos que te atendía un martes y si te atendían a operarte los viernes eran para el día de operación era un ejemplo y ya ese día tú llegabas con todo te daba el acceso y te hacía la operación ella actuaba en tanto cuestiones físicas o sea enfermedades como tal hasta cuestiones de brujería ella según te abría en la operación te abría el cuerpo y si te diera una brujería o algo un dañino te metía en la mano y te sacaba cosa llama tumores hacía pelo a pelo a la madre y si era un órgano dañado un pulmón te lo cambiaba te lo cambiaba unos decían que era con cosas animales y otros decían que lo aparecía en la mano lo manifestaba y te lo cambiaba después de esto simplemente te lo cerraba necesitamos saturarnos yo creo que es una malificación de suturar necesitamos saturar ponía sus manos junto con sus asistentes y según esto con eso estaba saturando suturando y se cerraba todo el alcohol de la botella le ponía pedazos de los emplastos del algodón y te envolvía con las vendas y luego todavía como tomaba el mal amarrado te amarraba con la de esta y esos ayudantes se sacaban así como cochecito a otro cuarto en lo que te recuperabas después de esto te daba indicaciones de que no sé podían ser indicaciones de que sabes que no puedes comer una carne hasta tal día o no puedes bañarte hasta tal día así y se pone que si tú tenías fe se curaba esta enfermedad si no tenías fe no había no había efecto y morías llegaban a ella casos muy graves de cuestiones de autismo de cuestiones de cáncer de diversos tipos que supone tan diversos testigos vieron como lo sacó adelante si gente que ya los médicos habían dicho ya no puedes ahora pero regresando es brujería de lo que estamos hablando este es un caso de una sanadora que fue famosísima aquí en México pero el punto es ante los ojos de la inquisición era una bruja porque tenía contacto con un emperador muerto que la verdad no era cristiano había medio humildad de contactar a los muertos y luego realizaba prácticas que en teoría pertenecían a Dios que era sanar milagrosamente entonces por lo tanto bruja ahora como bien dice Cusberto ella nunca se habría definido como bruja vaya hasta rezaba rosarios o sea nunca hubiera pensado soy una bruja incluso habría dicho a lo mejor hago la obra de Dios pero no se definía como wica ok de acuerdo y ese es el punto al que voy o sea la brujería es un concepto más grande que la wica podemos que la wica es una forma de la brujería pero no es la brujería como hay ciertas gentes que la quieren vender las brujerías es un concepto mucho más amplio en este caso como se llama y está muy transgiversado por el mismo manejo que le han dado o sea si existían fenómenos de brujería antes de la inquisición pero tienen un carácter muy diferente al momento en que llega la inquisición por ejemplo hay un hay un hay un mosaico un mosaico de la época romana muy muy famoso que se llama la bruja y es precisamente una señora grande fea que está en pleno acto de vocación haciendo un juro que se llama mientras a su lado está luego una mesa y a su lado están sus clientes y tú la ves y es la misma imagen que nos están vendiendo hoy día de la brujería esa bruja que asusta pero a final de cuentas digo vámonos un momento fuera de las culturas europeas si nos vemos por ejemplo a zonas remotas zona de áfrica que vaya si hubo un esfuerzo fuerte de colonización y de cristianización pero se les escapó más gente si hay narraciones o sea estas culturas que se puede decir están un poquito menos toqueteadas si hay narraciones de gente que realiza algún tipo de brujería ya sea agresiva maléfica y que se tenía que hacer para protegerse porque siempre está este juego de malo contra bueno ¿no? o sea había alguien especialista en la aldea que te protegía te ayudaba hacia que los campos estuvieran bien que las vacas dieran su leche que y siempre había un elemento externo ajeno porque aquí no vamos a meter a dios o el diablo simplemente había gente que por algún modo eran maloras y querían que los campos no dieran que las vacas no dieran que la gente no tuviera hijos y ese es el brujo malo ¿no? vaya si existe esa idea sin el cristianismo ahora nos vamos por ejemplo a Malasia o Polinesia que son zonas que si llegó al cristianismo pero también hubo regiones muy difíciles de llegar también hay recuentos de ese tipo de gente que hace cosas que no sabemos como chingados pero pasan cosas feas y la única manera de evitar esto es decir matar al brujo ¿y cómo sabes si es un brujo? pues no, no sé pero en el momento en el que lo mato se acabó el problema ¿no? o sea y ya dices bueno ¿qué tanto es una catarsis cultural? una necesidad de proyectar nuestro temor de lo que está fallando si lo que no conocemos en una pobre persona que vive metido en el bosque sin hacerle daño a nadie y hay que buscar un chivo expiatorio y tenemos que buscar un chivo expiatorio es que bueno también aquí hay un gran agrón apunto acerca de la cuestión de que mucho tiempo todavía hoy día se está manejando la idea de que la brujería es algo malo mientras que la magia es para cosas buenas brujos contra magos cuando en realidad pues puede que no ser así el origen de esto pues ya lo han platicado en otro momento creo que fue en el momento de astrología que es precisamente cuando bueno invidiatamente tiene que ver la inquisición 1 y en segundo momento el momento en el que la magia o la brujería se vuelve culta se vuelve de altos vuelos indudablemente tú como brujo no vas a querer competencia entonces que es mejor para ti evolucionar como brujo o echarle tierra al de enfrente obviamente echarle tierra si bajo este mismo juego es más fácil como se llama decidir yo soy el mago soy el ser iluminado que estoy haciendo que tengo poderes mágicos pero los utilizo para el bien mientras que ellos son los brujos y es que esto también se ve como dices en otras culturas es donde empieza yo les preguntaría que pasaría si descubrimos que el mismo que te hace un acto positivo también tiene la capacidad de hacerte un acto negativo un hechizo pues en que momento me daría miedo pero en que momento podemos decir aquí es brujo y aquí es mago mira vámonos a un contexto cultural de los medios populares los superhéroes si no pues superman que padre se enfrenta a los villanos pero más de una narración dice y que pasa si superman se nos vuelve malo o sea que vamos a hacer es eso o sea ok nos protege el si es bueno el no quiere hacernos daño pero tiene todo para volverse un villanazo entonces es como y pues tenemos toda esta onda vaya vámonos a los medios masivos google que increíble es google pero que macabro es google perdón pero tienen toda nuestra información saben todo lo nuestro en cualquier instante pueden usar eso para perjudicarnos es que es querer creer que este no te quiere dañar al final es apostarle a que el si me ayuda el si sacó a mi mujer adelante cuando estaba dando a luz el si no me va a dañar el no el no va a causarme el problema y si el me dice que hay un brujo que está haciendo este daño pues vamos y matamos al brujo y se acabó el problema pero el problema aquí se presenta es cuando esa misma persona es tanto el brujo como el mago o sea hoy día lo tenemos totalmente dividido entre brujos y magos pero hay muchas culturas que no lo tenían dividido el mismo brujo era el mismo mago suele ser así o sea al final no hay tanta diferencia en la operación o sea obviamente aquí ya estamos hablando de actitudes morales y que si uno quiere hacer o no hacer pero el punto es yo es que de nuevo esto de lo bueno y lo malo es un contexto muy cristiano hay religiones que tienen otros criterios o sea y para ellos quizás no es malo hacer esto y pues para ti podría ser oye eso es brujería de lo más oscura por ejemplo en Tailandia esto es una práctica que allá hacen son muy es muy común tener este fantasmas de algún modo esclavizados la magia talandesa les haces como casita da miedo o sea digo personalmente yo desde mi juicio me da miedo yo digo algo más cercano los rituales el sacrificio el sacrificio ritual durante mucho tiempo se ha acusado las brujas de sacrificios humanos o incluso hoy día ya ni sacrificios humanos por ejemplo porque causa tanto tanto resquemor el sacrificio de animales hoy día no sé si se enteraron que hace como 2-3 años ya se aprobó una ley donde está prohibido que tú de forma ritual sacrifices un animal una ley ¿dónde? aquí en Ciudad de México no sabía hay una ley creo que es el de maltrato animal donde uno de esos párrafos dice que tú ya no puedes sacrificar un animal de forma ritual pero que son carniceros que hace el que vende pollos o sea toda esa gente en algún momento tienen que matar al pobre animalito ¿no? o sea pero lo consideras como un sacrificio ritual es que de nuevo hay prácticas rituales donde parte del truco es hacer sufrir al animal de acuerdo o sea pero hablabas ahorita de carniceros y pollos no bueno pero es que de nuevo es mucho cinismo vas y te comes tu hamburguesa y esa res también fue matada de una manera cruel de acuerdo a un nivel ya ritual haciendo una práctica ceremonial personal por tus creencias pues yo no estaría en contra de que el animal fuera sacrificado siempre y cuando fuera de la manera más práctica y menos dolorosa o sea porque yo sí entiendo eso de la empatía con el sufrimiento ¿no? pero sí hay prácticas que se basan en que el animal tiene que estar furioso tienes que hacerlo sufrir y entonces ahí sí ya estamos tocando el tema de ok es tu religión es tu creencia es tu práctica pero pues no está chido que el animal sufra durante claro 48 horas claro solo por lo que tú crees yo me enteré de un sacrificio que hicieron en un político de alto rango en Lomas de Chapultepec no diremos más sacrificó a un elefante madre mía es difícil matar a un elefante vamos a dejarlo así por lo que tengo entendido el animal tardó 48 horas en morir porque no lo podían matar o sea lo cortaron lo hicieron sangrar obviamente el animal estaba muy sujeto eso ya raya la crueldad por supuesto porque digo una cosa es vaya yo necesito esta energía voy a usarla como sacrificio a cierta entidad para que funcione X vale pues ahí está no tan rápido y tan efectivo como se pueda pero eso de va a tardar 48 horas vas a oír berrear y chillar y doler y va a llorar el animal y va a sufrir es una pasada es feo es una pasada pero de nuevo contextos culturales o sea entonces de acuerdo a esta ley en la Ciudad de México está prohibido si incluso hubo una una redada hace hace no mucho nos invaden las monas chinas monas chinas hace una precisamente en base a esa redada una de un no sé si santero o qué pero ahí en Arbarte en Arbarte estaban poniendo un local para ese tipo de necesidades espirituales y les cae Colonia del Valle Ayuntamiento Panista y les cae la redada auspiciada bajo esta ley y les quitaron los chivos las ballinas y todo eso sin embargo aún arriesgándome a una quemada pública o demás yo como buen devoto del pensamiento crítico me pongo a pensar sobre este tipo de religión de leyes bajo qué realmente bajo qué tipo de pensamiento se auspició esta ley por qué se pidió ese tipo de ley fue crítico pero cristiano y muy metido en la moral cristiana mucho diríamos aquí en México aparte de esto yo siento también en el sentido de que practicantes no contra todos los wicca pero si me han tocado muchos wicca o new age o demás que se han opuesto a la muerte de los animales de sacrificio animal porque ellos lo han pedido realmente porque están preocupados por el animal o porque en su formación cultural blanca moderna les hace ver que ese sacrificio es malo realmente están preocupados o fue por una formación cultural si yo creo que es moralina pero de nuevo entendamos el contexto actual la gente no está acostumbrada a ver morir animales pero si nos vamos en el reloj a inicios del siglo XX era muy normal que las familias tenían en su patio gallinas pollitos y cuando era hora de cocinar pues oye agárrate una gallina o sea y mataban a la gallina con sus propias manos y la desplumaban y hacían todo el proceso o sea estaban más conectados con la necesidad y esas mismas culturas parten mucho de eso o sea de nuevo estoy hablando de lo que sé pero pues es un poco cruel porque estoy sacando mucho del contexto era normal en estas comunidades que cuando se tenía que hacer un sacrificio de algún animal se sacrificaba pero la carne se aprovechaba se comía un propósito vaya el grupo comía de eso se sacrificaba lo que se necesitaba sacrificar para que se lograra el propósito pero esa carne no se tiraba a la basura o sea al final era bueno es necesario y vamos luego a aprovechar el resto para nosotros comer claro y era más puro el proceso porque ahora si es muy normal de llegas sacrificas tres pollos y bueno agarra tira esta bolsa en donde puedas en un cruce de caminos en X lugar porque la gente ya no quiere esa conexión con la muerte que incómodo como me mataban a dos pollos para quitarme esta brujería de encima pues es parte de hacerse cargo de ese proceso pues es que la vida es vida y la vida es muerta o sea tiene ambos procesos creo o sea de nuevo yo estoy opinando desde mi punto de vista que si tienes los pantalones para matar al animal y pedir lo que estás necesitando pues bueno es tu decisión oye eso me refería con asume el proceso vaya creo que y conjuntando un poco todo esto que hemos conversado en los últimos minutos es haz un compromiso contigo y con las disciplinas que estás haciendo no desde el punto de vista de está bien sacrificar animales ok no pero desde donde estás negándote o desde donde lo estás haciendo y pues también igual si no comulgas con eso pues habrá otro camino escoge otra cosa hay modos o sea no siempre se necesita sangre ¿no? de acuerdo pero pero yo creo que es una actitud un poco hipócrita ¿no? sobre todo si eres carnívoro yo entiendo gente que es hipervegana entonces va que denuncian todo tipo de maltrato animal y está bien es su onda y bien o sea si a ti no te late porque de principio no comes carne bien pero bueno si tú de repente vas y te echas tu hamburguesa o tu taco de carnitas al puesto de la esquina es un poco hipócrita de tu parte decir ay no que feo ahora yo si estoy en contra del sufrimiento se me hace cruel que el animal sufra de más de acuerdo de acuerdo pero a veces se necesita que muera y si para eso vas a lograr resolver un problema vas a lograr cambiar algo en tu vida de un modo adecuado pues es el costo o sea tristemente hay moneda de cambio y esa es la que funciona ¿no? no te gusta pues búscate otra tradición otra creencia ¿no? ahora en la brujería era muy normal sacrificar al animal pero estamos hablando de una cultura de campo donde pues ahí estaba la gallina y la gallina se sacrificaba con el propósito dado pero la carne se aprovechaba entonces era como un intercambio que no se desperdiciaba nada claro o sea voy a hacer este ritual necesito el animal lo sacrifico de acuerdo a mi creencia y además pues me lo voy a comer es la cena que por si lo iba a matar bueno ya tiene un doble propósito sí no se pierde nada ¿no? no es como que ese animal iba a crecer iba a morir de viejo su propósito era ese esta valoración de eso no era como ah pues me lo voy a comer y que sabroso no a ver estoy tomando algo de la tierra estoy tomando el animal que yo crie y bueno pues esa es la función y se acabó ¿no? porque también creo que partimos mucho de esta concepción vuelvo al punto al punto que tocaba hace rato orientalizadora de pobrecitos animales los tienen ahí sí o sea hay procesos de producción espantosos pero pensémoslo en el siglo XV XIV XVI o sea la gente vivía de esto no había otra forma de sobrevivir si quieres hacer una religión tradicional exacto a veces vas a tener que tomar los elementos tradicionales exacto o si no una reconstrucción y es que también ahí está la bronca de los reconstruccionismos por ejemplo ahorita que se está poniendo de moda Jécate de nuevo han salido muchas muchos tópicos en torno a esta deidad porque sí es la diosa de las drucas sí pero en realidad qué sabemos de Jécate me ha tocado mucho toparme en internet gente que dice no es que yo sí soy de punto de Jécate porque yo tengo el ritual para ingocarla y demás pero siendo en eso yo como arqueólogo como interesado en el tema hasta el momento puedo decir que se sabe muy poco de Jécate por tres simples razones no hay fuentes suficientes las fuentes están incompletas y este ritual esos rituales eran de carácter muy muy privado recordemos que Jécate era parte de los misterios los misterios elucinos de los misterios no de unisecos elucinos sobre todo donde las iniciaciones eran secretas eran verbales y si de esos rituales esos misterios griegos solamente sabemos lo que inferimos por el cuarto de Pompeya y por los rituales y por los oignos que se encuentran dispersos pues como que pues no y también depende también que funciona o que para que se le quiera dar hoy día esa función a esta forma ritual por ejemplo hoy día me ha tocado gente que se dice no es que Jécate no me acepta sacerdotisas como que la historia nos contaba otra cuestión o yo le preguntaría a esta gente que es devota que está practicando acercamientos a Jécate de donde sacas la forma ritual completa cuando estamos incompletos en información arqueológica histórica es reconstruccionismo o sea yo por ejemplo de Jécate recuerdo en la Eneida precisamente Eneas es Dido me parece que le da un ritual para pedir algo y envolvía mucho ir a un lugar apartado sacrificar un animal dejarlo y luego alejarse sin voltear y es todo lo que te narra el autor o sea no es que no supiera más igual estaba iniciado pero siempre guardaban mucho la discreción o sea si dicen infieren cosas pero nunca lo dicen todo pensando en tú que estás iniciado si lo estás sabrás de qué hablo y se acabó y aparte también el sentido de qué es lo que realmente va a dictaminar lo que se va a recuperar de la época antigua y lo que no por ejemplo esas personas que dicen adorar a Jécate yo les preguntaría ¿serían capaces de degollar y sacrificar un cabrito o un animal? o sea yo no lo voy a cuestionar yo nada más voy a preguntarles eso o bajo qué argumento ustedes van a decir bueno ya no vamos a sacrificar cosas más animales vamos a hacerlo de otra forma ¿en qué modo? ¿bajo qué lo van a justificar? ¿y te va a hacer caso la divinidad? ¿te va a oír acaso si está acostumbrada a sacrificios? o sea o sea no le como creyente como creencia religiosa si estás en la posibilidad de hacer cosas más de creer lo que tú quieras eso no hay bronca pero bajo ¿qué es lo que va a decir? sobre todo ¿qué es lo que va a decir que tú lo que tú digas está en la razón y que es válido o solamente lo estás diciendo porque tú quieres que sea válido hay una conversión muy interesante que hizo el budismo tibetano por ejemplo ellos hacen ofrendas son como pasteles que simulan ser sangre porque bueno es toda una historia muy interesante ahí pero cuando el budismo precisamente no favorece ese tipo de sacrificios pero si se encuentran con divinidades entidades de espíritus llámalos como quieras que ellos estaban acostumbrados a comer sangre porque en el tibet había una cultura llamémosle shamanica que sí estaban acostumbrados a sacrificios entonces cuando está toda esta integración del budismo lo que ellos hacen es literalmente pactos acuerdos que en teoría aceptaron ahí sí voy a decir pues sí supongamos que pues literalmente es un pastel que parece sangre y es toda una serie de tintes y cosas que le ponen y les están todo el tiempo diciendo mantras o sea preparar eso no es sencillo es un proceso duro largo y prolongado y se los ofrecieron en cambio y la entidad dijo vale digamos energía espiritual si es que se pudiera medir es equivalente me late y entonces tienen todas estas prácticas y preparan ritualmente todas estas ofrendas a espíritus pero ese es un ejemplo de cómo se convierte no es nomás ay no no quiero matar a un chivo mejor solo le ofrezco una manzana no pues qué tal si primero hablas con la entidad y ella te va a decir si quiere una manzana no si volviendo al punto del compromiso se entiende lo que haces se entiende cómo puede ser o sea estudialo comprometete a ello y no te digo o no no tratamos de decir si sacrifica el chivo y te molaste no a ver qué equivalencia qué correspondencia cómo puedes tratar a la deidad pero primero conéctate con ella conéctate con ella y quizás para eso si necesitas un chivo con la pena tal vez con la penita pero primero tienes que hacer el trabajo ritual que de nuevo no existe un proceso ritual para conectarte con ella pero si dice si hay un libro en algún lado que nunca he leído un chivo es un chivo o sea y ni modo te vas a arrepentir y después le pedirás perdón de mil formas pero era necesario o sea y ya que se establece esta comunicación pues sí sí puedes llegar a negociaciones pero no es tan sencillo como ay no yo estoy vegano y estoy en contra de esto entonces no yo solo le voy a dar este ni bebo alcohol solo le voy a dar jugo de uva no 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 y ahí y ahí es donde yo sí digo o sea pues busca otro camino habrá otra espiritualidad que comulgue con lo que crees pero pues tampoco se trata de tergiversar un estudio antropológico serio e incompleto que es justo lo que han estado comentando ustedes la neta es que no sabemos cómo va a estar pero no nos vamos a inventar cosas es que también hay otro factor que está ahorita jugando mucho en juego y no solamente en el lado religioso sino en el lado de vida cotidiana hasta qué punto voy a hacer algo de acuerdo a cómo es y no como yo quiero que sea en ese punto ha tenido muy gran importancia el surgimiento de la brujería o menos de forma pública porque la brujería se ha estado vendiendo como la forma de hacer religión o de obtener de obtener aquello que yo quiero sin tanta bronca sin tanto trabajo y sobre todo y sobre todo en búsqueda de este espíritu de la inmediatez que tenemos hoy día claro y sobre todo de acuerdo a mi voluntad o sea tal vez soy una transgeberación de lo que dijo Crowley de haz tu voluntad no claro porque Crowley no habla de libertinaje habla de responsabilidad sobre lo que quieres pero en ese sentido la gente hoy día es de acuerdo a lo que yo quiero yo quiero conquistar esa mujer yo quiero que esta persona se someta yo quiero que el éxito como yo quiero no como y pues yo tengo entendido que la magia y la brujería o sea no es tanto así o sea si es obtener un objetivo pero no es al sentido de de complacer el el ego pues el ego y de invadir la voluntad de otros también ajá y si la gente se está acercando a estos fenómenos religiosos con un interés de que sea lo que yo quiero y no como es pues también podemos entender porque la gente quiere manifestar y es que también el ejercicio de la brujería implica no solamente un autoconocimiento o un conocimiento de la deidad o del espíritu con el que vas a trabajar sino también someterte a reglas reglas preestablecidas para su funcionamiento si ni a eso la gente que hoy día quiere acercarse a la religión o sea en el sentido de que sabes que yo te doy 20 mil pesos pero resuelve esta bronca o 20 mil pesos pero hazme un amarre que si ya que se solucione o sea si ya no quiere comprometerse a respetar las leyes que cada forma religiosa tiene pues también es comprensible el por qué la gente tanto empieza a brincar de religión en religión como empieza a querer mezclar formas religiosas de acuerdo a su propia conveniencia por qué en lugar de ajécate le quiero dar un sacrificio en lugar de darle un sacrificio le quiero simplemente darle de flores no porque como dice Gerard no porque hablé con ella no porque entré en contacto con ella no puse una negociación con ella no simplemente es porque es mi voluntad y es lo que yo le quiero dar de acuerdo a lo que yo quiero conseguir no me quiero comprometer exacto ahora no es nada malo darle flores a ajécate de nuevo pero es que aquí se está marcando sí 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 por eso pero el punto es es que de nuevo yo yo no voy a decir soy el experto en este tema pero yo creo que existe una importancia muy grande entre la práctica devocional y la práctica mágica sí luego hay una combinación muy especial pero el realmente acercarte con devoción a un espíritu y decirle oye me interesa conocerte me interesa trabajar contigo no envuelve el quiero cambiar el universo y hacer que todo sea mi antojo porque ahí es donde está el cambio ahí está lo pesado y no es que para lograr el cambio mágico necesitas la sangre porque si no no funciona pero es que es muy normal y esto es de veras esto pasa en todas las prácticas que quieres que ya resuélvenlo en este instante quítalo 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 mano sabes esto quizás te te habría tomado unos 5 o 7 años de trabajo personal de haber estado consciente de tus problemas haber realmente chambeado para quitarlo haciendo así pero no quieres sin trabajar sin hacer tu tarea sin conocerte la vida fácil exacto y ahí es cuando pues obviamente la gente que practica diferentes corrientes no vamos a decir nombres ya estuvimos mencionando algunas dicen pues traemos un chivo ¿por qué? pues porque el chivo es así como inyecta el esteroides al asunto y rápido sale pues sí porque es un combustible es algo que hace que funcione fácil pero realmente por ejemplo en todas estas prácticas si tú llevas una vida devocional y realmente te estás comunicando con estas entidades ellos mismos te pueden decir aguas porque viene este problema y antes de que sea necesario un chivo es dame una sandía y yo te ayudo ¿no? y ya pero eso envuelve estar todos los días todas las semanas atendiéndolos trabajando con ellos porque son aliados son amigos pero el problema está que la gente los tiene relegados guardados no se preocupa y hasta que tiene el problema va a buscar es como con el doctor uno no va al médico cuando oiga doctor me siento muy bien de salud no tengo ningún problema serio pero quisiera hacerme un check up a ver si tengo algún problema potencial y el doctor te va a decir hagas este análisis chequese y vemos que hay que ajustar incluso por ahí hay un meme muy famoso de Facebook de los malquimistas o no sé uno de esos grupos que me caen muy bien no lo digo en broma si me caen muy bien me alegra mucho el día donde sale una parodia de un capítulo de Malcom donde según Malcom quería aprender a patinar ah claro y le enseñe a su papá ahí lo que ellos lo transforman es en el punto de vista mágico ahí Malcom quiere conquistar a una chica y para eso se mete en la brujería su papá le quiere enseñar pero le enseñar realmente bien Malcom como en el capítulo lo recuerdan se desespera y manda todo al demonio y su papá tranquilamente pues lo reencausa incluso luego lo tienta porque le pone las bueno en el capítulo le pone los patines en el meme le pone le dice herramientas mágicas mamalones pederector pederector y se pone todo mal todo emocionado y al final concluye este meme porque es una es una historia son varias imágenes en que al final Malcom después de fracasar en su intento mágico por romper con su padre cuando lo recupera cuando hace los rituales que su papá le enseñó conquista a la chica pero no la conquista porque hay una una operación mágica sino más bien porque trabajó en sí mismo para ganar confianza para poder obtener el le digo y es algo y a veces las cosas más las cosas que vemos tan difíciles tan imposibles se pueden solucionar de formas muy sencillas sin necesidad de caer en invocar a Belfe y sin meterte en tantos pedos como güey párate más temprano o qué tal bañate eso siempre puede ayudar mucho es un gran ritual mágico para conseguir pareja es un gran ritual mágico para conseguir pareja en plena pandemia asumo que sí pero ese es el problema o sea no queremos la solución inmediata o sea quiero el amarre pero amigo te has dado cuenta de que te falta autoestima y que quizás necesitas trabajar más con tu amor no 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 resuélvamelo no que además ya cerrando un poco una espiral este gran viaje el compromiso con un camino mágico digo empezamos con brujería y creo que cerramos un poco como en términos generales pues es eso es compromiso es disciplina es trabajo o sea incluso yo creo que la parte más mágica de la magia creo podría ser mucho eso ese compromiso contigo y con la disciplina la que quieres practicar y que al final te va a resolver muchas cosas que no van a tener de por medio un ritual tan más allá más bien de los rituales cotidianos que le dan un principio de orden a tu vida platicaba con un colega con Juan Pedro le mando saludos hablamos del principio de orden incluso como una idea mística y religiosa es que yo soy ateo pues crece en un principio de orden del universo sí no eres ateo crece en un principio superior que le mete orden a las cosas pero eso será tema de otro programa entonces brujería ha sido todo un viaje de queridos amigos Cusberto algo que queda en el tintero o nos vamos al círculo hablar de este tema es muy difícil porque son muchas expresiones claro es enorme la adopta de acuerdo a su propia tanto manifestación personal como entorno cultural entonces la brujería no existe como tal o sea existen brujerías como tal y el concepto que tenemos hoy día se sigue transformando no es lo mismo tener la brujería de principios del siglo XX donde salen estos videos de estas películas de no es Morel es que se llama de blanco y negro de vieja la luna y todos ellos ah Hexen y todos esos ajá pero hay otros de este francés este no es Morel empieza con intervina con él incluso lo en sus historias se basaron para la película de Hugo Melier Melier no es Melier es que se llama como dice en su vida se basaron para hacer la película de Hugo Cabaret tiene varias películas precisamente con esta temática de la magia no es lo mismo estas temáticas por ejemplo hoy día cuando tenemos a una Sabrina la bruja adolescente de los años 90 muy cookie muy demás a una Sabrina de la década de 2020 cuando ya es oscura con cuestiones como los Clifford como el satanismo con cuestiones de una brujería retratada a cuestiones como Charmett o este incluso me causa inquietud o sea no digo que esté mal pero si me causa inquietud que es lo que nos van a mostrar con la película de The Craft el remake no ha salido yo no la he visto de la película de los 90 que era una oda a los Wicca de The Craft o la serie el remake de Charmett o sea o películas que se llama como la bruja de una historia la famosa multipremia del 2017 18 Robert Edgerson a películas como por ejemplo Suspiria o por ejemplo el hombre de Wicked Man el hombre el hombre de mimbre el original que es fantástica yo le recomiendo mucho esa película a mi me gusta la de Cage no es perfecta pero me gusta a mi me gusta más sale quien sale como el hombre Sarum Man si 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 yo se Christopher Lee yo se hay unas hasta se da explicaciones lógicas de por qué funcionó su ritual es que cambió la ruta de como caminaba el agua y por eso llegó más primavera en ese momento ay no pues ahorita la vemos perdónenme de como intenta escapar y al final se cae en cuenta que esto es un truco para finalmente llevarlo al clima que ya no comentaremos y como incluso hoy día la intenta retomar dicen que hay una película muy buena ahorita no la he podido ver que se llama las cosas de la noche que es una que es una de retomar de la la brujería mexicana que es reciente de este año 2020 no la he podido ver dicen que es buenísima pero es un tema que da para más porque se adapta la brujería es muy heterogénea y muy adaptativa es disruptiva porque siempre va a poder la brujería romper o o como se llama o enfrentar aquello que es políticamente correcto en su momento fue el machismo con el feminismo de Susana Budapest en su momento fue la iglesia católica o protestante imperante en la iglesia con Cosima Gerambe Garnier en su momento fue la sexualidad esta sexualidad reprimida con Crowley en su momento fue Cosima no sé hay tantos ejemplos de como la brujería ha servido como una herramienta para poder avanzar disruptiva disruptiva porque incluso ahorita recientemente ayer vi de nuevo la de la sociedad de los poetas muertos oh wow y la verdad me volví a enojar me volví a enojar esta situación que se dio dije wey porque te estás enojando es una historia que ni siquiera está basada en la vida real o sea es una historia que se inventó y caí en cuenta que wey o sea la vida en como ellos lo vivieron en teoría lo vivieron en la década de 50 es muy distinta a la como lo estoy viviendo hoy día en época en pleno 2020 entonces hay cambios o sea aunque la gente no quiera verlo hay cambios y precisamente todos estos fenómenos han dado en parte también por la brujería por otros fenómenos pero me llama la atención de como una una obra me pudo causar este ay estragos de coraje en Cosama atravesado desde que vi que corrieron al maestro Cosama no es Perry el maestro Cosama no me acuerdo la verdad tiene un nombre como muy femenino Robin Williams la sociedad y Cosama intentaron cambiarle al Captain my Captain pero dije no por qué pasó qué pasó qué pasó aquí y me di cuenta precisamente de estos cambios que tenemos hoy día y pues bueno no sé si quieran que dé recomendaciones por favor date grasa como les dije la brujería es un tema muy muy amplio que por eso me cuesta resumirlo en la exposición pero si quieren profundizar en esto yo les recomendaría al menos tres libros que son como que generales uno es Las Brujas en el Mundo de editorial de Becky editorial de Máximo Centini es un recorrido que va desde la prehistoria hasta hoy día otro es el de magia el título es magia de Francis King de la colección mitos, dioses y misterios editorial de Bate esta era parte de una biblioteca entrega mensual que tenía varios temas muy interesantes tenía un tomo dedicado al rey Artur y a la mitología arturiana otro hacia la alquimia otro hacia el budismo muy grande y otro y esta que también es fácil yo la he conseguido en libros de viejo todavía las he visto se llama enciclopedia de la magia interior plaza Dorrego Editores también se puede conseguir yo la conseguí en cinco pesos de hecho en su momento me compré como 50 con 500 pesos les puse a vender ya no tengo ahorita así que ni pregunten pero ya no pero igual la pueden conseguir lo he visto muy seguido y también bueno les traigo esta que esta es una la última copia de las últimas copias que me quedan del libro que escribí en su momento que se llama para que vean que no estoy choreando que no es mentira que si escribí libros un viaje por la magia e identidad religiosa de mexicana por un tal Cusberto Enrique Espinera y todavía Samsara y pues espero que en un momento lo pueda sacar ay ojalá si a ver para que me chequen pero que interesante el libro que se llama y bueno series de televisión pues hay muchas yo no sé por ejemplo películas y series me viene a la mente rápidamente Hexen es un para el momento en que se hizo es fantástica de los 20's tiene efectos especiales muy muy interesantes la transformación de esa mujer de bruja en mujer anciana y demás es fantástica Charmed la original no he visto el remake la bruja pero hay que tener en cuenta que la bruja es una perspectiva de brujería muy 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 sudoridense muy de los muy puritana y cómics pues hay muchos tal desde el famoso Constantine nuestro brujo favorito hasta cuestiones como el Doctor Strange pero bueno es que la brujería es un arma de dos filos es tan cosa más puede ser tanto una puede ser como una buena herramienta de mantener activa la trama con un fácil cosa más Deus Ex Machina claro una salida fácil y pues bueno y nuevamente yo les recomendaría que si se van a meter en esas cuestiones de brujería o en otra cuestión religiosa sean conscientes que es un compromiso un compromiso consigo mismo y con un aspecto netamente religioso que en caso de existir una deidad o un espíritu y es algo que lo puedo ver no solamente en la brujería sino en cuestiones como el budismo como en el judaísmo como el catolicismo y demás si se van a meter en eso realmente comprometanse en eso traten de estar evitando una cosa es investigar otras y nutrirse porque si hay carnita en todos lados pero pero otra cosa es andar de chapulín de un lado para otro dependiendo a mi voluntad si si claro sin seguir como un principio de orden como decíamos hace un rato excelente Cudberto doctor brujería comentarios de cierre bueno pues recomendaciones bueno pues Cudberto prácticamente ya ya cubrió ya cerró el tema con un listoncito dorado así que bueno ya nomás le he hecho el brillantín encima el regalito pero este pues si o sea realmente yo creo que el error es tratar de definirla o sea decir esto es brujería no creo que es un trabajo que parte mucho de la experiencia personal y va evolucionando rápidamente se adapta de acuerdo al contexto cultural de acuerdo al contexto social porque no es lo mismo la brujería que puede practicar una persona en una comunidad rural que la que puede practicar alguien que tiene aquí cerca un mercado con muchos artículos y suministros pero este lo importante siempre es esto como menciona Cudberto de el romper el romper de algún modo con lo establecido y quizás ese es el tema de la brujería que siempre es rebelde que no permite una definición y por eso quienes tratan de definirlo o decir es esto caen en el error entonces este pues yo lo que le invito a la gente si esto es lo que les atrae hagan su tarea lean un poquito de historia dense cuenta de de dónde procede y que no les que no les digan que no les cuenten que no les inventen o sea aprendan a ver entre líneas porque luego hay gente que se autonombra el sumo sacerdote de la entidad y pero tú de dónde o sea cuáles son tus raíces de dónde viene pero bueno ahora es que de Marte es mi opinión y pues uy películas pues prácticamente ya las tocaste todo Cudberto pero bueno de lecturas así de tradiciones este yo los recomiendo mucho lean mitología lean este a los primeros autores Cudberto los mencionó a lo largo del programa pero yo añadiría a Fraser que bueno Fraser es un victoriano de escritorio que trabajaba en una biblioteca y leía mucho pero es interesante toda la rama dorada es bonita y de nuevo todo lo de Mircea Eliade es interesante el señor Eliade vale la pena como un contexto cultural de lo que pensaban en Europa y Eliade incluso luego pues migra y opina de ciertas religiones en ciertas zonas del mundo y pues en general o sea yo creo que hagan su tarea sería la palabra básica no si quieren acercarse de Cate no hay nada malo en ello pero lean lo poquito que hay y entiendan que de ahí se tratan de construir cosas y entonces ya pueden ser más críticos de lo que les están vendiendo como el único ritual autorizado trademark para llegar ahí con el sello de aprobación si exacto listo excelente doctor pues yo comentarios de cierre brujería recomendaciones pues después de estos dos enormes titanes que han leído un montón no estoy muy seguro que recomendar pero lo que si puedo decir es creo que y concuerdo con lo que ya había dicho hay que ser disciplinados hay que ser comprometidos hay que ser estudiosos o sea no hay vías correctas hay vías que nos funcionan pero justo rescato esto último que dice el doctor o sea si partimos de ese conocimiento de lo poco o mucho que haya de la tradición que nos interese podremos defendernos más fácil sobre todo de los charlatanes porque si hay un lugar donde hay charlatanes es en el estudio de estas disciplinas mágicas antiguas ocultas porque justo hay gente que se da muchas licencias horribles en el momento en el que hay tan poco registrado o tan poco conocimiento y pues puede ser muy peligroso digo ya otros podcast otros programas y en otras ocasiones hemos hablado como de los peligros del sectarismo y creo que es de lo que hay que tener más cuidado en este tipo de cosas y eso es como en el extremo pero en el mejor de los casos no les roben su dinero y sobre todo que no les hagan perder su tiempo porque creo que la mayoría de las personas estamos en una búsqueda genuina espiritual hay quienes lo encuentran en las religiones hay quienes lo encuentran en el ateísmo hay quienes lo encuentran yo que sé pero este mundo al ser tan vasto pues hay que tener muchísimo cuidado en donde se para uno y pues también aprender a identificar a los fraudes en el mejor de los casos y a los abusadores en el peor entonces esto sobre todo lo hacemos desde la experiencia académica en el caso de culberto en el caso de Gerardo la experiencia personal también de que todos estamos en este camino intentando hacerlo lo mejor posible y pues muchas veces volver a hacer el pasado es divertido interesante y habrá quien lo practique más seriamente pero el consejo al final es ese busquen lo que a ustedes les plazca lo que les complazca en el sentido espiritual pero con mucho cuidado entonces de recomendaciones pues no ahorita la verdad no se me ocurre ya les recomendaré algo en mis redes que eso me lleva justo a eso tus redes culberto pueden encontrarnos en facebook como expobrujas en youtube como expobrujas méxico ahí esperemos sus atentos comentarios finísimo ahí escríbanle todas sus dudas comentarios añadiduras y hagamos presión a alguna editorial para que publique otra vez el libro de culberto doctor sus redes ahí me pueden localizar en twitter como chuntaromelquisedec es arroba chuntarome y es sobre todo donde hablo más comparto más también en facebook me pueden encontrar como gerardo braham eso está es una fanpage pero sobre todo es para avisos de programas y de cuando subimos alguna grabación y bueno hasta ahí excelente doctora me pueden encontrar como arroba mantrasaya esas con y la tiene doble al final arroba mantrasaya en twitter en instagram también perdón los espíritus chocarreros y en facebook me encuentran como ay fernando santamaría ahí tengo una imagen muy simpática de conturbante y toda la cosa y también pueden seguirme en twitter no ya dije twitter ah no pues son todas ya son todas ya son todas ah bueno la del programa ah esas son las otras entonces pueden seguir ahí para escuchar el concierto de voces en mi cabeza comparto sobre todo terror este cosas interesantes cosas medio ñoñas ficción y pues en general pueden ahí encontrar información también de otros proyectos en los que estaremos colaborando ya hemos colaborado con film films les mandamos un saludote ya hemos colaborado con leyenda urbana saludote a Ismael hasta el otro lado de su cripta y bueno ahí estaremos dándoles noticias de otras cosillas que traemos entre manos y pues historia colectiva síganlo por favor en historia colectiva podcast en youtube y en spotify y en facebook como podcast facebook.com diagonal podcast histeria y en instagram como podcast.histeria y en twitter como podcast histeria y ya saben ahí nos identifican por el logo simpático en todas nuestras redes y pues este ya saben suscríbanse denle campanita recomiendanos a sus amigos si les gustó tienen las cajas de comentarios y todas nuestras redes para hacernos llegar comentarios sugerencias añadiduras de temas ya saben también pueden encontrar las notas en nuestras redes y también pueden hacernos llegar comentarios y todo lo demás a histeria colectiva podcast arroba gmail.com todo lo leemos a veces nos tardamos de repente se nos va la onda somos poquitos pero con muchas ganas pero estén seguros que todo lo que nos hacen llegar lo leemos ya hemos hecho algunos programas que nos han recomendado entonces por favor si quieren escuchar algo de lo que quieren que hablemos programas casos reseñas este pues somos todo orejas y también los goles de la cripta pues muchísimas gracias por llegar hasta acá cuídense mucho doctor Roberto Lucy Buffy en los controles hasta entonces leen leen